Hablando de otros pactos, el acuerdo de civilidad firmado por nueve partidos políticos a través de sus dirigentes, entre ellos el presidente del PRI estatal, Santiago García López, podría quedar como suele ocurrir solo en el papel. Los candidatos de este partido, el revolucionario institucional, recibieron la instrucción de responder a los ataques que reciban. Así lo confirmó el delegado del Comité Nacional Panista en Guanajuato, Sergio Marcelino Bravo, quien comentó que a los candidatos del PRI se les ha pedido hacer campañas de propuestas, pero también tienen la instrucción de no quedarse callados ante las descalificaciones. Apenas el 11 de marzo, dirigentes de nueve de los diez partidos políticos con presencia en Guanajuato, con la única excepción de Morena, firmaron el convenio donde se comprometen a dejar de lado las descalificaciones y respetar la ley. Imagínese usted, hay que convenir el respeto a la ley. El representante del Comité Nacional en Guanajuato informó que previo al arranque de campañas, se reunieron con todos sus candidatos para recomendarles actual apegados a derecho, pero tampoco dejarse. Como le dicen las mamás a los niños en las escuelas, no te dejes. Luego ya ve lo que pasa. Esto dice Marcelino Bravo, delegado del SEMPANista, del SEMPRIista, perdón. Sin embargo, también hay una recomendación. Somos muy buenos para, porque no somos institucionales, siempre lo hemos sido durante toda nuestra carrera, y nuestro ADN siempre habla de institucionalidad. Pero si ya hay gente que está empeñada en descalificación, por supuesto que se va a responder. Bueno, ya viste el ejemplo que tuvimos cuando se descalificó, se quiso descalificar a Bárbara Botella y a su gobierno, una respuesta inmediata. Y así va a ser. Aquel que responda o que esté en esa circunstancia, le vamos a responder. Y le vamos a responder porque lo está provocando, no porque nosotros esperamos hacerlo. Nosotros queremos estar en el tema de propuestas. Bueno, y Sergio Marcelino Bravo dio a conocer también que ya encontraron un sustituto al PRIista Alejandro Rangel Segovia, PRIista setemista, que renunció a la séptima posición en la lista de candidatos plurinominales. El afortunado es José Luis Romero Hicks, exsecretario de Finanzas en el gobierno de Vicente Fox, aunque, bueno, nunca ha negado su militancia PRIista, hermano también del exgobernador panista Juan Carlos Romero y del exalcalde panista de Guanajuato Capital, Eduardo Romero Hicks. Alejandro Rangel renunció a su candidatura a diputado local, criticando acremente a su dirigencia. Bueno, ya hay relevo, es José Luis Romero Hicks. Gracias.